Buenas tardes. Soy Marielena Carullo, traductora de las Escuelas Públicas de Mamaroneck. Es mi placer compartir con ustedes nuestro calendario para la semana del 11 de octubre del 2015. El lunes 12 de octubre, las escuelas están cerradas en celebración del Día de la Hispanidad. El martes 13 de octubre, en la Escuela Central, de 9 a 10 y cuarto de la mañana, tenemos Hablemos Zen, que es para los grados prekínder a 5. En la Escuela Mamaroneck Avenue, a las 9 y cuarto de la mañana, tenemos café y conversación con la directora y la PTA. En la Mamaroneck High School, a las 7 de la tarde, la Junta de Educación tiene una sesión de estudio en el salón de la biblioteca. El miércoles 14 de octubre, en la Escuela Mamaroneck Avenue, de 9 a 10 y cuarto de la mañana, tenemos Hablemos Más, que es para prekínder al grado 5. A las 6 de la tarde, Kindergarten tiene noche para familias. En la Escuela Media Hummocks, de 12 a 1 y cuarto de la tarde, hay un almuerzo brown bag con Larchmont Mamaroneck Community Counseling Center en la biblioteca. En la Mamaroneck High School, a las 8 de la mañana, hay el examen PSAT para el grado 11. A las 7 de la tarde, habrá una reunión distrital sobre 504 en el Salón Escalonado. A las 7 de la tarde, habrá una reunión de Padres Unidos de la Mamaroneck High School. Eso será en la biblioteca. A las 7 y media de la tarde, PACE presenta su pieza de otoño. Y eso será en el Teatro PACE. Jueves, 15 de octubre, en la Escuela Media Hummocks, a las 6 y media de la tarde, hay una cena para Padres de Estudiantes del Grado 6, y eso será en la biblioteca. En la Mamaroneck High School, de la 1 y media a 3 menos cuarto de la tarde, hay una reunión del Comité PASS en el Salón N-101. A las 7 y media de la tarde, PACE tiene la presentación de su pieza de otoño en el Teatro PACE. Viernes, 16 de octubre, en la Escuela Mamaroneck Avenue, a las 7 de la tarde, hay celebración del aniversario de 20 años de MAST. En la Mamaroneck High School, a las 7, PACE presenta su pieza de otoño en el Teatro PACE. Y, a las 7 de la tarde, en Cablevisión 75 y Verizon Files 36, presentamos vistazos nuestro programa acerca de los programas de las Escuelas Públicas de Mamaroneck. El sábado, 17 de octubre, en la Escuela Central, de 12 a 5 de la tarde, tenemos la Feria de Espantos. En la Mamaroneck High School, a las 7 y media de la tarde, PACE presenta su pieza de otoño en el Teatro PACE. Ojalá, entre estas actividades, haya algunas que les agraden y, por favor, vengan y celebren con nosotros. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.